Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo ¿Qué te necesito? Procuro olvidarte Habiendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Si al ver nuestra casa tan solcallada No sé No sé lo que haría No sé lo que haría Por que estuvieras tú Por que vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Maldito Maldito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Si al ver nuestra casa tan solcallada Yo no sé No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras tú Por que vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Pardito 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 Amén.